hey chicos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de digimon warfare y desde hoy les voy a explicar la nueva función que salió que es nightmare city ok primero mencionemos un poquito de sus funciones que encontramos la arena este para batallar encontramos el área de gloria y finalmente la shop vale la gloria podemos encontrar inclusive otra área de shop donde cada día obtendremos una tirada gratis de un este un juguete o energía para subir el poder empezaremos explicando cómo funciona vamos a encontrar diferentes rutas la normal y la avanzada la normal es una ruta un poco más sencilla tiene menos escenarios enfrentar obviamente los premios son menos y la avanzada pues se encuentran más cuando nosotros vamos en la avanzada actualmente digital master adventure encontramos con un skip vale ese skip se va a ganar con el paso del tiempo cuando vaya surgiendo esta arena cada vez que nosotros derrotemos un enemigo en las nos va a otorgar premios como podría ser las nightmare coin algunos juguetitos oros etcétera no aquí recogemos sus premios también encontraremos cajitas de premios que también nos darán en el cristal de energía y nightmare coins porque aquí te dicen si quieres abrir esos cofres más veces tú las que no porque no vale la pena y también vamos a encontrar bufos estos bufos nos van a permitir ganar poder a nuestro equipo por ejemplo incrementar la reflexión incrementar el poder a los estilo oscuridad en este incrementa el bloqueo nos vamos a incrementar la reflexión podremos incrementar el robo de vida este incrementa los coraje podemos evitar que los enemigos revivan eso es muy bueno incrementa el daño de las últimas o podemos hacer que nuestros propios digimon revivan así que cada quien decide que yo logré esquipear 14 niveles a todos estos de acá vale y me mandan al último ok la batalla con el último va a constar de nuestro equipo de limón con los asistentes donde nosotros podemos modificar como lo queremos este colocar y entramos a la batalla antes de comenzar debo mencionar que los equipos son jugados por un npc pero el equipo está formado por jugadores en este caso nos enfrentamos a red de ruthless del server 23 vale si nuestra velocidad es menor a la de él empezaría a él en caso contrario empezaremos nosotros lo único que nosotros tenemos que hacer es enfrentarlo podemos escoger la manera en que queremos enfrentarlo nosotros podemos direccionar a donde queremos que nuestro ataque surja para poder enfrentarlo una vez derrotado yo recomiendo que traten de tener siempre la furia completa para la nueva batalla o que les falte muy poca cantidad como ya es la última batalla no importa si se dan cuenta aquí me dan mis premios vale y una vez que ustedes a completan como aquí se muestra todo le damos en game over y terminamos el juego ok en avanzado es lo mismo pero como les había comentado es más largo el camino ok empezaremos con la tienda podemos encontrar tickets para obtener tiradas de de los juguetes gratis vale podemos encontrar el chart de belfemon blasmon que es una muy buena recomendación para free to play chicos en un futuro agregarán a mervamon también está cistermon blanc ahora que es el glory vale el glory cuenta con los personajes de digimon adventure vale los ocho niños elegidos y cada niño elegido tiene sus líneas evolutivas en este caso yo como pillo un bierdramon tentomon cabuterimon y meter cabuterimon palmon togemon lillimon y rosemont bueno cada uno de estos van a otorgar diferentes efectos primero encontraremos los ocho niños elegidos vale cada niño elegido otorga un diferente core a todos como puede ser resistencia daño vida y entre más va subiendo el niño elegido pues da mejores beneficios vale pero aparte de acuerdo al nivel del niño elegido vamos a ganar diferentes beneficios como puede ser vida ataque a unos dijimos específicos por ejemplo aquí zora a nivel 5 incrementa la reflexión un 2% solamente para los dijimos de ataque a nivel 8 incrementa la reflexión de 2% para los dijimos skills ahora la pregunta es cómo voy a poder subir el nivel de mi personaje es muy sencillo con los juguetes que tengamos de acuerdo al nivel que ellos encuentren al mínimo nivel que estén todos éste podrá estar nuestro personaje como ya tengo a pio como el nivel 12 billomón superó el nivel 12 y birramón también sólo puede estar a eso cuando pio como un suba nivel 13 podré subir a zora a nivel 13 otorgándome a todos los dijimos defensa más 0.6 por ciento en la shot en esta parte tendremos las tiradas que había mencionado vale una tirada gratis al día pero también podremos hacer tiradas con diamantes o con los tickets en este caso yo recomiendo que guarden los tickets ya que hay eventos donde ustedes hacen tiradas y les otorgan regalos vale también encontramos desfragmentación que podemos convertir los toys que tenemos los podemos convertir en fragmentos para comprar nuevos juguetes como aquí está el el de patamón el de holy and you woman cabe mencionar que deben tener al menos uno de estos ya equipados para poder comprarlos espero les haya gustado este vídeo es muy sencillo de explicar la arena no tiene mucha esencia solamente hay que hacer las misiones que les corresponde compren los buffs adecuados para poder batallar y bueno mucha suerte y nos vemos hasta la próxima